Soy Carlos Velasco, soy director de la unidad educativa Fátima, que también colabora con lo que es las unidades educativas en riesgo y en vulnerabilidad, como son los de Pilón, entre ellas está Aten, Yuyo Aten, Madidi y Rimo. Bueno, coméntenos un poquito cómo es la realidad de estas unidades educativas que son bilingües. Bueno, como usted bien sabe, bueno, lastimosamente a lo largo de los años estas unidades han sido prácticamente olvidadas, ¿no? Bueno, gracias a Dios, poco a poco han ido creciendo. Tenemos ahora alrededor de casi 400 estudiantes quienes van a ser beneficiados directos de estos laboratorios. Agradecer al ministerio, a la licenciada Paola y, obviamente, las autoridades de Pilón Laja, entonces quienes han hecho posible que este tipo de recursos llegue a este tipo de poblados. Somos varios municipios quienes estamos siendo beneficiados con esto, Apolo es uno de ellos. Y, bueno, muy agradecidos de estar acá en esta linda región que es Urrenabaque. Y, bueno, ya simplemente, bueno, agradecer también a la alcaldía, al honorable alcalde, al municipio, al director visitado que nos ha recibido con los brazos abiertos. Y, bueno, como les digo, los 400 estudiantes, bueno, van a ser quienes van a ser los beneficiados directos. Nosotros como autoridades simplemente somos de paso, pero Dios mediante va a ser esto con miras a futuro. De tal manera que esto siga creciendo, bueno, para que nuestras unidades que en ese tiempo eran vulnerables vayan a la par de los avances tecnológicos, al igual que cualquier unidad educativa esté en la ciudad o no. ¿Cuánto tiempo se demora de Urrenabaque para llegar hasta Apolo? Bueno, y a nosotros ahora para llegar a Apolo, o bueno, desde Urrenabaque tenemos que dar una vuelta entera. Entonces, primero llegamos a La Paz, bueno, y de La Paz recién a Apolo. De aquí a La Paz, como saben, creo que hemos partido a las 4, a las 5 de la tarde y llegamos a las 6 de la mañana. Y el trayecto de Apolo es casi lo mismo, son 12 horas desde La Paz hasta Apolo. Pero de igual manera hay otro tramo que es yendo por Mapiri. Entonces, ya pasando a lo que es San Buenaventura, llegamos a Guanay y de Guanay a, perdón, a Mapiri y de Mapiri son 5 horas a Apolo. Entonces, por ambos lugares son una vuelta entera, casi un día de viaje, pero muy agradecidos, bueno, del recibimiento y de estar en esta linda tierra. Bienvenido, entonces, éxito siempre. Muy amable mi estimada periodista, un abrazo fraternal a todos los hermanos de Urrenabaque. Y muy agradecido y pronto pues vamos a estar nuevamente acá. Y también invitarles a Apolo, esta linda región, el 8 de diciembre es la fiesta de Apolo. Entonces también los vamos a recibir con los brazos abiertos. Muy amable, gracias. Gracias.